Catisita, ha venido con su bichita de La Conejita Como me gusta Digo La Conejita Ahora, esa canción Apágame la luz, esa diocona Oye, mujer Nunca dejes de brillar Solo te pido Que siga luchando por tus objetivos Por tus metas ¿Y dónde están las princesas? Ay Por Dios Para ti, mujer empoderada Escucha Princesa Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas No olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte y vencido Fuerte para no sufrir amor Demostra que eres feliz Y que no te apagarás ¿Cómo dice? Y no, 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 no te apagarás Y no, 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 mi princesa Y no, no, no te apagarás Porque tú eres la mejor mujer Una bulla a la princesa Que tenga más profundo de mi ser Inspiración y ritmo Para tu corazón Es el isquero El de la pluma adorada Por los cicatistas Lo mejor en todo el Perú Calito More Producciones Restauramos los piranas Donde se come rico ¿Dónde está la princesa? Levanten la mano Y este es el pasito de las princesas ¿Cómo bailan? Esa vueltita 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 Esa Esa Un brinombris Aleluyes Extrañando bailes Díselo, chicos Yo sé Yo sé ¿Qué está pasando? ¿Por qué te enredo tan triste? Si eres un amor de equidad No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces esta vida No mereces esta vida No mereces esta vida No, amor Tienes que vivir un día Para poder ser feliz Tu destino Tu destino Tu destino es brillando Alto como las estrellas Olvidarás Olvidarás Olvidar ese pasito Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte e invencible Fuerte para no sufrir amor Demostar que eres feliz Y que no te apagarás No, no, no No te apagarás No, no Mi princesa No, no No te apagarás Por ser Una gran mujer Si te gusta esa gira Levanta tu mano Solo le pido a Dios Que nunca siempre Alguien la luz De tu alma Porque yo Sin importar Donde me lleve la vida Sin importar Si estoy aquí O allá Siempre vivirás En lo más profundo De mi corazón Fuera Pero pares Informar La gente De tu giro La máxima Y esa vueltita Que sal, que sale Y esa vueltita Que sal, que sal Y esa vueltita Que sal, que sale Que sal, que sal Que sal, que sal Durante Es Durante Peje Y no Les Que Que Te Que ¿Por qué te veo tan triste? Pero será muy equilibrada No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces, no mereces esta vida Tienes que vivir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillante A tu como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte y vencer Fuerte para no sufrir amor Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Chicrello? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Cufrello Xenia No, no, no ¡uerdo! Colos y camisas Yleyen Ferri Cebicharium Yorosita Alpiura La gente distribuora carrasco Un abrazo Y cantamos contigo, chiclayo, dice Tú despieres brillar el viento Alto como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte e invencible Fuerte para no sufrir, amor Demostrarte eres feliz Y que no te apagarás Y no, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por el ser, por hablar de mujer No, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Porque tú eres el amor Porque... Un grito a la princesa La gente Trujillo lo máximo Se cansaron Se me cansaron, sí o no Sí o no ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Un grito a la mujer! ¡Arriba las gatitas! ¡Uh! ¡Aus! Reggaeton, reggaeton, reggaeton ¡Chora! Reggaeton, reggaeton Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le guste, vamos con todas las manos a la vacila Una gatita que le guste, vamos con todas las manos a la vacila Una gatita que le guste, vamos con todos los manos a la vacila Una gatita que le guste, vamos con todos los manos a la vacila Una gatita que le guste, vamos con todos los manos a la vacila ¿Y por qué nadie acepta nuestro amor? Porque todo el mundo comenta que tú no eres para mí, ni yo para ti Por un solo motivo la gente dice así Porque tú tienes diecisiete y yo Cincuenta y dos Ese me tira ¡Una maña! ¡Ese! ¡Cantita milladito! ¡Venís que adoro! ¡Esa es la nota para ti! ¡Chiclayo! ¡Ese es tu luz! ¡Safiro! ¡Sí! ¡San, san, san! ¡Escondidas tenemos que amarnos! 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 Porque tan solo eres una niña ¡Viva una gente que critica de ti Porque tan solo eres una niña Si te gusta Zafiro, levante a tu mano 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 Zafiro, levante a tu mano